Evangelio de hoy Sábado 14 de septiembre de 2019 Primera lectura Lectura del libro de los números En aquellos días, el pueblo estaba extenuado del camino y habló contra Dios y contra Moisés ¿Por qué nos ha sacado de Egipto para morir en el desierto? No tenemos ni pan, ni agua y nos da náusea ese pan sin cuerpo El Señor envió contra el pueblo serpientes venenosas que los mordían y murieron muchos israelitas Entonces el pueblo acudió a Moisés diciendo Hemos pecado hablando contra el Señor y contra ti Reza al Señor para que aparte de nosotros las serpientes Moisés rezó al Señor por el pueblo y el Señor le respondió Haz una serpiente venenosa y colócala en un estandarte Los mordidos de serpientes quedarán sanos al mirarla Moisés hizo una serpiente de bronce y la colocó en un estandarte Cuando una serpiente mordía a uno, él miraba a la serpiente de bronce y quedaba curado Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo responsorial No olvidéis las acciones del Señor Escucha pueblo mío, mi enseñanza Inclina el oído a las palabras de mi boca Que voy a abrir mi boca a las sentencias Para que broten los enigmas del pasado No olvidéis las acciones del Señor Cuando los hacía morir, lo buscaban Y madrugaban para devolverse hacia Dios Se acordaban de que Dios era su roca El Dios Altísimo, su Redentor No olvidéis las acciones del Señor Lo adulaban con sus bocas Pero sus lenguas mentían Su corazón no era sincero con Él Ni eran fieles a su alianza No olvidéis las acciones del Señor Él, en cambio, sentía lástima Perdonaba la culpa y no se destruía Una y otra vez reprimió su cólera Y no despertaba todo su furor No olvidéis las acciones del Señor Lectura del Santo Evangelio Según San Juan En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo Nadie ha subido al cielo Sino el que bajó del cielo El Hijo del Hombre Lo mismo que Moisés elevó la serpiente En el desierto Así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre Para que todo el que cree en Él Tenga vida eterna Tanto amó Dios al mundo Que entregó a su Hijo único Para que no perezca ninguno De los que creen en Él Sino que tengan vida eterna Porque Dios no mandó su Hijo al mundo Para condenar al mundo Sino para que el mundo se salve por Él Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Amado Señor Jesucristo Danos tu gracia para cargar nuestra cruz con amor y paciencia Contemplándote siempre a ti Que vas mostrándonos el camino que debemos seguir Querida y amada comunidad De este tu espacio Oraciones en video Interrumpimos hoy el tiempo ordinario Para celebrar La fiesta de la exaltación de la cruz A muchos creyentes Nos llama la atención La celebración de esta fiesta Puesto que el pilar de nuestra fe Es Cristo resucitado Para una sociedad que rehuye el dolor El sufrimiento La enfermedad Una sociedad que vive en el confort Y la diversión al máximo Preguntémonos ¿Qué significa celebrar esta fiesta Y alabar a la cruz? Si miramos la cruz Como el lugar donde Dios manifestó su amor a los hombres Su cercanía Su acogida Entonces cambiará nuestra visión sobre ella La cruz tiene sentido Porque no es lugar de dolor Sino de solidaridad Y salvación Desde esta visión de la cruz Tengamos presente siempre Que Él nos acompaña En nuestro sufrimiento ¿Cuántas veces decimos ¿Por qué a mí? No merezco tanto dolor No somos capaces De ver y percibir Que Él es el criterio Que nos ayuda a llevar Nuestra enfermedad Nuestro dolor Y también nuestro sufrimiento Las huellas invisibles De sus pies Van siempre junto A los nuestros Entonces La cruz es la esperanza Para que todos Vivamos practicando La solidaridad Y el amor Estamos a veces ya Acostumbrados al mensaje Salvador de Cristo En el Evangelio Por lo que hasta nos cuesta Que se nos ponga La piel de gallina Al escuchar textos Como el del Evangelio De hoy El contexto De este trozo De Juan Es la conversación Que Jesús Tiene con Nicodemo Tratemos de escucharlo Como si fuera La primera vez Que Valga la redundancia Lo escuchamos Nicodemo Es un fariseo Que a diferencia De sus pares Creyó en Cristo Que se arranca De noche Y como nos cuenta El Evangelio A conversar Con Jesús El hecho Que este diálogo Transcurra de noche Nos habla De que lo hizo A espaldas De sus compañeros Pero también Lleno de contradicciones Toda su vida Esperó un Mesías Castigador Que separaría A los justos De los malos Y entonces Le aparece Este hombre Distinto Lleno de sabiduría Y a la vez Tan sencillo Nicodemo Reconoce Que sus actos No pueden venir De otra forma Que no sean De Dios Amados hermanos No nos emocionaríamos Al tener enfrente A quien Según las escrituras Es la persona Que estamos esperando ¿Acaso no nos provocaría Un fuerte remesón Saber que muchas cosas Que dábamos por sentadas Tendrían una interpretación Distinta? Cerremos nuestros ojos Y pongámonos un momento En el papel de Nicodemo Escuchemos a Jesús Decirnos por primera vez Porque Dios No ha enviado A su Hijo al mundo Para juzgar al mundo Sino para que el mundo Se salve por él A la luz De este mensaje De esta experiencia Seamos hoy nosotros Los Moisés Del siglo XXI Dejemos que Jesús Nos use de intermediarios Para transmitir su palabra Y que de mejor manera De hacerlo Dando un ejemplo Correcto De vida creyente En nuestro entorno Ya sea en la familia En el trabajo O con los amigos Vivamos con exaltación Y busquemos responder Nuestras inquietudes En Cristo El Crucificado El Resucitado Amado Señor Jesús Que por amor a nosotros Entregaste tu vida En la cruz En la cruz Te pedimos que Acrescentes en nosotros El amor Que podamos asumir Con prontitud De ánimo Los sufrimientos De la vida Amados hermanos En la cruz de Cristo Está nuestra libertad Y el nacimiento De una vida nueva El Padre El Padre El Padre generosamente En la cruz de Cristo En la cruz de Cristo En la cruz de Cristo Hoy y hasta este momento Te damos gracias Por el pan de cada día Te pedimos Padre Que con este Evangelio Y el de todos los días Nos permitas renacer Como personas Como seres incorruptibles Ayuda a todas las personas Del mundo Que en este momento Elevan sus peticiones Personales hacia ti Oremos también Para que nuestras súplicas Lleguen a Él Para que su bendición Cubra completamente En nuestras vidas Él nos ha prometido Que si guardamos Sus mandamientos Nos bendecirá Y nos protegerá siempre Amén En este canal Oraciones en Video Nos alegra llevarte El Evangelio cada día Nos esforzamos Para llevarte Audio y Video de calidad Pues la Palabra de Dios Lo amerita La enseñanza Es el llamamiento Más importante Pues Evangelio Quiere decir Buenas noticias Queremos seguir Contando contigo Te invitamos A suscribirte A nuestro canal Y a compartir Este video Para que la Palabra Y las oraciones De Dios Sigan llegando A muchos más hogares Gracias Gracias